Por tus hijos, por los míos, por los de todos, las niñas no se tocan, los niños tampoco, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, te lo pido como salvadoreña, como hija, como madre y como mujer, no se tocan, no se tocan, no se tocan, es hora de actuar, de hacer algo por nuestros niños, por el futuro, cuantas más, cuantas más, cuantas más, cuantas más, cuantas más, cuantas más, paremos el abuso, porque tocar niñas, si es delito.